Aquí tenemos mi gente el pichón solitario, ya hoy tiene, déjame verificar su calendario, verifico su calendario. Hoy tiene 19 días, 19 días. ¿Qué dicen ustedes? Dejen en los comentarios, ¿qué ustedes creen? ¿Va a salir cuello de león o va a salir normal? Vamos a abrir ese debate, ese pequeño debate en los comentarios. ¿Qué ustedes creen que va a salir, cuello de león o normal? Ya ustedes saben que esto es un cruce de una paloma capuchina, pero capuchina cruzada también, según los comentarios. Y de acuerdo a lo que yo ya he podido escudriñar, voy a dar veracidad y credibilidad a lo que me dijo un seguidor en los comentarios, que la paloma capuchina yo tengo cruzada. Efectivamente sigue cruzada, de acuerdo a su integridad física natural, el plumaje del cuello es un poco más... más completo, es más completo, y sigue cruzada. Ustedes saben, este es el pichón solitario, ustedes saben lo que pasó con la hembra, este es el macho. Lo que pasó con la hembra ya creo que lo han visto ya en otro video, por lo tanto nada más queda pedirle a Dios que nos ayude y que este pichón pueda seguir creciendo, sano y en salud. Que yo puedo decirle a ustedes, bueno, este es el primer pichón del año, pero más adelante, no podemos adelantarlo a los tiempos. Hasta ahora lleva una muy buena alimentación, ya le cambió la comida a la paloma, le está dando alimento de crecimiento. Eso es para que cada vez que alimenten su cría, bueno, el pichón, gracias a ese alimento, tenga la posibilidad de aumentar más rápido su peso y avanzar su plumaje. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video, activar las notificaciones. Recuerden que a los 3.000 seguidores les tengo un regalito. Después de los 3.000 seguidores, contando a partir de ahí, todos los comentarios serán tomados en cuenta, al igual que todo lo tomo en cuenta, pero lo iré anotando. El que más comenten esa semana, luego de los 3.000 seguidores, bueno, la opción de ustedes será el ganador de una pareja de aves, ya ustedes saben.